Perdido, se fue, ya no más. Cuando esa es la mejor oportunidad para decirle no se equivocamos ahora. Habrá una oportunidad donde regreses. Lo peor es romper la relación. O sea que se vaya a pensar así tirándose piedras y ahí vas a tener un terrorista todo el tiempo. O sea, el mensaje es, si alguien se va porque ha habido algún problema hasta en el proceso de ir hay que ser amable. ¿A qué buscarse un enemigo? Si no es decir, no, no podemos darte lo que estás buscando ahora. Ojalá podamos hacerlo en un momento y nos volveremos a encontrar. De repente son palabras, pero por lo menos son las mejoras ya, ándate de acá, que no sé cuál es lo que pasa. ¿No es cierto? Gran cantidad de clientes en suspenso están dormidos y esperando hacer resultados. Y ahora vamos a ver por qué. Y me lo...